El Secretariado de la Federación de Mujeres Cubanas realizó trabajo voluntario en el área de cultivo semitapado en Pilón. Estos son momentos de aportar cada sector o entidad del territorio para continuar trabajando en mejora de las producciones agroalimentarias para los pilonenses. Por ello, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, Trabajo y Seguridad Social, la Central de Trabajadores de Cuba, Trabajadores del Sector de la Cultura y las propias federadas fueron los participantes de este aporte a la economía del municipio y a la soberanía alimentaria. Este día productivo también sirve de motivación a los propios trabajadores de la agricultura urbana, renglón importante para la producción de hortalizas y otras variedades en el territorio. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.